Sueña, sueña, sueña Sueña, sueña, sueña Si sueñas verás Que la vida es bella Sueña, sueña, sueña Sueña, sueña, sueña Si sueñas verás Que la vida es bella Si sueñas verás Que la vida es un puente Que tendrás que cruzar Como un niño valiente Si sueñas verás Tantas cosas ocultas Que podrás descifrar Si aprenderte divierte Si sueñas verás Tu ser de verdad Sueñas, sueñas, sueñas Sueñas, sueñas, sueñas Si sueñas verás Que la vida es bella Sueñas, sueñas, sueñas Sueñas, sueñas, sueñas Si sueñas verás Si sueñas verás Que la vida es bella Sueñas, sueñas, sueñas Sueñas, sueñas, sueñas Sueñas, sueñas, sueñas 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 Gracias.